Atención, atención, con todos los cuantiminatis, acabamos de llegar contra todo pronóstico, enfrentando la naturaleza. Recuerden que cualquiera arriesga dinero, pero los cuantiminatis arriesgan sus vidas. Estamos aquí con Marcos y con los cuantiminatis que han sobrevivido. Y estamos ahorita en una oportunidad acá en esta zona llamada Primavera, donde nacen las oportunidades. En esta zona los cuantiminatis han comprado múltiples hectáreas. 60 hectáreas al crédito, 80 hectáreas compartidas y algunas con constancia. Y tienen más de 300 hectáreas acá los cuantiminatis. Y hoy el destino, la vida, nos vuelve a traer a este majestuoso lugar, la Pachamama. Los Apus nos han traído aquí con Marcos. Marcos, coméntanos, ¿qué hay acá? Hay hectáreas con título y sin título, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Qué hay alrededores? Porque es una buena opción. Acá ahorita estamos, estos son los postes que se ha acomodado para hacer litero. ¿Ya? Y acá estamos con las 3 hectáreas tituladas. 3 hectáreas tituladas. Estamos ahorita donde inician. Ah, inicia. Donde inician las 3 hectáreas tituladas. Y ahí tenemos al costado. O sea, al costado de las 3, para allá. Las 17. 17 hectáreas, esas son con constancia de agricultura. Sí, en total tenemos 30 hectáreas. 17 más 3, claro. No, 17 más 3 son 20. No diré, 27. ¿27? ¿Entonces son 24 hectáreas? 30. 27 hectáreas con condado de agricultura y 3 hectáreas tituladas. Ah, 30 hectáreas. 27 más 3, 30. Sí. Y acá llegamos a una quebrada, a un río. Ya. Recién viene la 60 hectáreas. La que han comprado los cuantivinati, 60 hectáreas. Están más allá. Más allá todavía estamos. Ya. Y ahí de ahí, de ese lindero de los 60 hectáreas, viene recién el cacerío Tangarana. Tangarana. Ah, por allá está Tangarana. Tangarana. ¿Esto es así plano o tiene quebradas? Sí, es plano, tiene sus bajaditas, sus quebradas. ¿Agua cómo consiguen por acá? Tiene su quebrada. Ah, en todas las quebradas hay agua. Sí, en todas las quebradas. Ya, voy a marcar el punto de GPS aquí en la entrada para que ustedes lo tengan como referencia en el Google Air Pro. Ya, vamos a ver si llegamos a la quebrada. Estamos, sí, es regularcito, ustedes van a verlo en el mapa. Acá, los precios tentativos que vamos a negociar, ¿cuánto es el de la hectárea y las constancias? Ya, mire, de las hectáreas estamos queriendo negociar las 3 hectáreas a 2.000 por hectárea. 2.000 por hectárea. Y las de... Las constancias estamos queriendo negociar a 1.500 por hectárea. Ya, que puede caer en 1.000, creo, ¿eh? Hay conversando. Hay que conversarlo. Sí, sí, conversando. Y esos, los 30 se quiere negociar acá. Los 30, claro. Ajá. Ya, entonces a los Contiminatis hay que ponernos moscas. Y acá tenemos tornillos reforestados. Ahí están donde llegan los tornillos. Acá nada se ha sembrado, zona virgen, ¿no? Sí, solamente tornillos. Solo hay árboles tornillos para que puedan sacar. Buenas. Ya saben, chicos, que no te falte un tornillo. Y si te falta, acá lo vas a conseguir. Recuerda que las oportunidades te están esperando. Pero no te van a esperar tanto. Tienes que tomar acción. Vamos a lanzar una propuesta y a ver si los Contiminatis la apoyan. Y cerramos esta compra. Recuerda que esto no es un levantamiento de capital. No es un préstamo. Aquí tú compras al igual que cualquiera de nosotros. Nos juntamos para comprar. Eres copropietario. Y los terrenos comprados con constancia de agricultura se empiezan a titular o se inicia el trámite de titulación el año 2027 en adelante. O sea, imagínate haber comprado, digamos, a mil. Que logremos negociar a mil. Cuando esto tenga título, ¿cuánto crees que va a valer? Ojo, es a largo plazo. Esto no va a ocurrir en un año, en dos, en tres. Puede que ocurra en cinco o en diez. Quizá ni estés vivo. Pero tu familia, tu segunda y tercera generación, te lo van a agradecer. Así que solo tienes ahorita que tomar una decisión. Tomas acción o no. Pero recuerda, si no haces nada, nada vas a obtener. Tú eres resultado de tus decisiones. Te pregunto, ¿cuántos terrenos tienes? ¿Cuántos lotes tienes? ¿Cuántas hectáreas tienes? ¿Y cuántos años tienes? ¿Y cuánto tiempo vas a esperar en esa situación? Es hora de que empieces a tomar decisiones y a empezar a cambiar tu vida financiera.